Ya estamos de vuelta a nuestro platanito, estamos con Margarita Magaña nuevamente, y mi gran amigo Jesús Ojeda. ¡Bien! ¡Bien! ¡Nombre! Y esta es una de mis secciones favoritas, Miguel Palmo, que se llama Caraca Loco. Vamos a comenzar este karaoke con Margarita Magaña. El que lo haga mejor, según el público, ese se va a llevar el premio del karaoke. Así que por favor, pasamos muchachos, se hacen a un ladito, no, no, platanito por favor, le damos chance a Margarita. ¡Gané, gané! Va a empezar Margarita cantando, por favor. ¿Cómo va a cantar? Bueno, ella nos va a interpretar eternamente bella, bella, pero en el karaoke loco se llama Apestas Fuerte a Paella. ¡Eso! ¿Lista Margarita? ¡Lista! Bueno, hay que interpretar, ¿eh? Y decimos, ¡música! ¡Música! Y el olor ataque, el queso agruye, es que tu boca extranjera, perruje a patas. ¡Lista Margarita! Eso lo se os voy a traer por ti, por ti, por ti, apestas fuerte a paella. ¡Gané, gané! Como que lleves a gitana, huele muy feo a empanada. ¡Gané, gané! Y te lo he dicho siempre, desesperadamente, ponte loción, aceite, apestas fuerte a paella. ¡Gané, gané! Del fútbol marihuana, oh, y preto incierto de gitana, hasta que alejes siempre, desesperadamente, tu feo olor de sobre mí. ¡Bien! ¡Está complicado! ¡Muy bien, Margarita! ¡El aplauso del público para Margarita! Y ahora, señoras y señores, toca el turno a Jesús Ojeda. ¡Y Jesús nos interpreta de Armando Manzanero, ¡Adoro! ¡Vámonos! Adoro, tu cachete divino, tus nachas, cuando no traes chonino. Adoro, tus cosas tan grandotas, cuando andas en pelotas, yo te adoro, vida mía. Adoro, la forma de tus granos, y el modo en que comes gusanos. Adoro, las uñas de tus manos, que no tengas hermanos, yo te adoro, vida mía. Adoro, me muero cuando estoy cerca de ti, y es que tú roncas, mi amor, como si fueras tractor. Y es que cenas como un puerco sin medir, comes pozole, comes jamón, comes carnitas, mi amor. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Un aplauso para Jesús Ojeda! ¡Buenísima! ¡Y ahora, señoras y señores, toca el turno de Platanito! No, 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 tienes que cantar el karaoke, loco Bueno, esta canción se llama A Todo Pulmón Pero en los labios de Platanito se llama A Puro Aventón Y dice así, música Quiero mandar un saludo a mi mamá Qué difícil se me hace Llegaré en segunda clase Sin saber a dónde voy a ir a parar Pague dinero o de vuelta Yo quería ir en primera Pero no traigo dinero Pa' pagar Una gota esta idea De saber que en mi cartera No trae lana por la pinche recesión Y me lleva la fregada No hay dinero para nada Y por eso siempre te hago de Aventón Puro Aventón Puro Aventón Aplauso para Margarita Aplauso para Jesús Ojeda Aplauso para Platanito Ahí está Ahí está Señor, señor, señor Jesús Ojeda ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No, no, no Escúchame Yo gané ¿Están aplaudiendo por Jesús? Es mi programa Y yo gané Gracias No se vayan porque al regresar Tenemos la música de mi gran amigo Jesús Ojeda Gracias Margarita Gracias Regresamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!